¿A qué importa el libro de la Palabra? Nos vamos a poner de pie, de fuera, le vamos a dar también un aplauso al ingreso de la Palabra de Dios en este momento para que Él sea, esa Palabra del Señor sea la inspiración, sea nuestro guía, sea realmente la fuente de la que vamos a abrevar para poder también aumentar nuestra fe. Esa Palabra de Dios inspirada por el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. También ingresa la imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de nuestra Arquidiócesis. Vamos ingresando y la vamos depositando sobre la mesa aquí, el altar que se ha preparado. Nuestra Señora del Rosario de Paraná, patrona de nuestra Arquidiócesis, que también como cada año se nos hace más cercana como pide la oración que propusiera al Señor Autólogo para su celebración pontificia. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Palabra de Dios! ¡Viva! Madrecita del Rosario, que quisiste venir atravesando el río para quedarte desde hace más de 300 años con nosotros. ¡300 años! También ingresa el libro del Catecismo, que es ese regalo que nos hizo Juan Pablo II, pero del que participó también nuestro Cardenal Monseñor Carly, y que es el compendio, el resumen de toda nuestra fe. ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! También la imagen de Juan Pablo II, que decíamos fue quien regaló a la Iglesia el Catecismo, y también fue quien canonezó a Sor Faustina. ¡Un fuerte aplauso! ¡Viva San Juan Pablo II! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! El que también compartió la patria con Santa Faustina, cuya imagen va a ingresar en este momento para, junto a Jesús Misericordioso, son inseparables, ella fue la misionera, la mensajera, de este regalo de Dios, del amor de Dios que se hace más explícito en esta aparición de Jesús Misericordioso. ¡Viva Santa Faustina! ¡Viva! Esta pequeña imagen que se venera en nuestra parroquia, junto a la imagen de Jesús Misericordioso. Se va acercando. Y ahora, como decíamos, y como es tradición, va a ingresar esta parte artística, ¿no?, de los participantes, que representan a personajes, como decíamos, de la historia de la salvación. Y justamente, como apoyo a la familia, como deseo de que esa célula básica de la sociedad no se rompa, no se pierda, a pesar de los tantos y severos ataques que sufre a diario, la Sagrada Familia de Nazaret, María, Jesús y San José, que van ingresando para acercarse aquí, a la parte central de este encuentro. le pedimos a ellos que bendigan a nuestras familias, que nos cuiden, que cuidan a nuestros padres, a nuestros esposos, a la vida que viene, a la vida que crece, a la vida que se va planificando y haciendo adulta para formar nuestra familia. ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Viva! ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen Jesús! ¡Viva! Se van a ubicarme aquí con las imágenes. Y bueno, también siempre están presentes los abuelos, los abuelos. Quizás muchos de ustedes ya tienen esa bendición de ser abuelos y compartir lo que compartieron Santa Ana y San Joaquín, los papás de María. ¡Viva la Virgen Jesús! Les pedimos con nuestros mayores, con nuestros abuelos, en esta sociedad que a veces los marquina, los olvida, los deja de lado, para que ellos, junto a Jesús y a María y a San José también, ellos como modelos de familia de esperanza, de abordar el momento en el que Dios les regaló nada más, nada menos que como hija a la que iba a ser la madre de Jesús. ¡Viva San Joaquín! ¡Viva! ¡Viva Santa Ana! ¡Viva! ¡Viva San Joaquín! 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 Muy bien, muchas gracias por la disposición a participar. También nos faltaba un signo importante que justamente por ahí es lo que estamos pidiendo al Señor de un modo especial en estos días, que no nos falte a nadie el pan de cada día, que no le falte a nadie el trabajo para poderse ganar ese sustento. Y ahora van a ingresar un enorme pan que después vamos a compartir como signo de pedirle al Señor como Él mismo nos enseñó que nos dé el pan nuestro de cada día. ¡Viva nuestro trabajo! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Acuérdate Jesús de todas las familias a las que falta el pan de cada día. Sobre todo donde hay niños, donde hay ancianos, donde falta la fuerza para trabajar. Este compartir va a simbolizar en el día de hoy esa petición. No sé quién hizo el pan, pero le vamos a dar un fuerte aplauso porque es una obra de arte de suerte. Bien, y este año la Arquidiócesis de Paraná está celebrando los 25 años de un gran momento de gracia como fue el Congreso Misionero aquí en Paraná, que fue latinoamericano, el número 6, y el primero americano. Hace pocos días nos contaba el mismo Monseñor Carly cómo él y dos orispos más de América fueron, porque era el Congreso latinoamericano, se fueron a Estados Unidos y Canadá a convencer a los orispos de allá para que se sumen. Y con lo logrado, consiguieron el primer Congreso Misionero Americano. Por eso nos han pedido, de un modo especial, al Grupo Misionero de la Marroquia, nuestra participación en este momentito. Y lo vamos a hacer, también ingresando las imágenes de nuestros patronos, que ustedes verán, se van a ubicar en esta mesa donde hay banderas de los cinco continentes, los colores del Rosario Misionero. El verde es África, por las selvas, el rojo es América, por la sangre de los misioneros, de los hermanos su sangre. Europa blanco, por el aventiduro del Papa, el silencio de Oceanía, y la Manusia de Asia. Ingresa María, reina de las misiones. Nuestro patrono, San Francisco Javier, Santa Teresita del Niño Jesús, y hace poco día declarada, patrona de las misiones argentinas, Santa La Ventura, nuestra Santa Argentina. Viva María Brenda de las misiones. Viva Santa Teresita del Niño Jesús. Viva San Francisco Javier. Viva La Ventura. Viva La Ventura.